Me dicen que no se puede, yo digo no me conocen, cuando insisten en que el rock es pa' gente joven. Yo soy un sectoagenario, cortido en mil escenarios, en los que la vida cada día me pone. No somos transgresores, yo naciente, transistores y canciones de machín. Así que canta y no llores, porque a mí lo que me sobra son las ganas de vivir. Sentoagenarios, en escenarios, la flor y nada de mi generación. ¡Cuido a mis nietos! ¡Vos estoy rellendo! Y por las noches cantamos rock and roll. ¡Oh! ¡Esta es mi generación! La vida tiene futuro, a pesar de lo difícil, que llega la fin que mes con estas tensiones. Por eso yo canto a pleno, con la esperanza en mi voz, el rock and roll de la vida de los mayores. Y no somos transgresores, ni mejores ni peores, en los tiempos de machín. Así que canta y no llores, porque a mí lo que me sobra son las ganas de vivir. Sentoagenarios, en escenarios, la flor y nada de mi generación. ¡Cuido a mis nietos! ¡Vos estoy rellendo! Sentoagenarios, en escenarios, la flor y nada de mi generación. Sentoagenarios, en escenarios, la flor y nada de mi generación. ¡Vos estoy rellendo! Y por las noches cantamos rock and roll. ¡Oh! ¡Esta es mi generación!